Trabaja durante toda su vida, pero la mayor parte de su labor pasa a manos de los truques y monopolios de la tierra, a cuya posesión tienen ellos tanto derecho como la luna. El agricultor produce los alimentos del mundo. Nos da de comer a todos. Pero antes de que pueda poner sus productos a nuestro alcance está obligado a tributar a las clases que viven del trabajo de los demás, la que obtiene los beneficios, la clase capitalista. El campesino, al igual que el obrero industrial, es expoliado de la mayor parte de su producto. Expoliado por el propietario de la tierra y por el tenedor de la hipoteca, por el traza del acero y el ferrocarril. El banquero, el comisionista, el revendedor y otra veintena de intermediarios, obtienen su beneficio del campesino, antes de que a éste le sea permitido entregarte el alimento fruto de su esfuerzo. La ley y el gobierno permiten y secundan este robo reglamentando que la tierra, que ningún hombre creó, pertenece al terrateniente. Que los ferrocarriles, que los trabajadores construyeron, pertenecen a los magnates del riel. Que los almacenes, silos y comercios, erigidos por los trabajadores, pertenecen a los capitalistas. Que todos esos monopolios y capitalistas tienen derecho a obtener beneficios del colono en concepto de utilización de ferrocarriles y otras instalaciones, antes de que pueda proporcionarte el alimento. Puedes ver entonces, como el gran capital y el comercio roban al campesino, y como colabora en este robo la ley, justamente, como en el caso del obrero industrial. Pero no son, solamente, el obrero y el colono los únicos que son explotados y forzados a entregar la mayor parte de su trabajo al capitalista, a aquellos que monopolizaron la tierra, los ferrocarriles, las fábricas, la maquinaria y todos los recursos naturales. Todo el país, el mundo entero es compelido a pagar su tributo a los reyes de la industria y la finanza. El pequeño hombre de negocio depende del mayorista, este del fabricante, el fabricante de los magnates de la industria, y todos ellos de los amos del dinero y del crédito bancario. Los grandes banqueros y financieros pueden inutilizar a un hombre para los negocios solo con retirarle el crédito. Y eso hacen siempre que necesitan excluir a alguien de los negocios. El comerciante está, enteramente, a merced de ellos. Y si no les hace el juego que quieren, que convengan sus intereses, entonces, les basta con ponerlo, sencillamente, fuera de la partida. De esta suerte está esclavizada toda la humanidad y supeditado un puñado de hombres que tienen el monopolo de a casi la totalidad de la riqueza mundial, pero que por sí mismos nunca crearon nada. Pero estos hombres trabajan intensamente, dices tú. Bien, muchos de ellos no trabajan de ninguna manera. Algunos de entre ellos son simplemente el gazanes, cuyo negocio es dirigido por otros. Algunos de ellos trabajan. ¿Pero qué clase de trabajo hacen? ¿Producen algo como el obrero y el campesino? No, no producen nada, y aunque nada produzcan pueden trabajar. Ellos trabajan esquilmando a la gente para beneficiarse de ellas. ¿Te beneficia a ti su trabajo? El salteador de camino también trabaja duramente y afronta graves riesgos. Su trabajo, como el del capitalista, proporciona faena a abogados, carceleros, y de majauría de criados, a todos los cuales tu trabajo sustenta. Y parece de veras ridículo que todo el mundo deba de estar esclavizado para beneficio de un puñado de monopolistas y que todos tengan que depender de ellos para sus derechos y para sus oportunidades en la vida. Pero la realidad es precisamente esa. Y todavía es más ridículo que los obreros y campesinos, los únicos que crearon toda la riqueza, deban de ser los más dependientes y los más pobres de todas las otras clases de la sociedad. Es realmente monstruoso, y es muy triste. Seguramente, tu sentido común te dirá que una situación así está muy cerca de la locura. Si las grandes masas del pueblo, los millones de personas esparcidas por el mundo pudiesen ver en qué modo son burlados, explotados y esclavizados, como tú lo ves ahora, ¿soportarían que esto continuase? Es seguro que no. Los capitalistas lo saben. Y es por esto por lo que precisan de un gobierno que legalice sus métodos de expolio, que proteja el sistema capitalista. Y es por esto por lo que el gobierno necesita leyes, policía, soldados, tribunales y prisiones que protejan al capitalismo. ¿Pero quiénes son el policía y el soldado que protegen al capitalista arremetiendo contra ti, contra el pueblo? Si fueran capitalistas, entonces, podrían aportar la razón por la que necesitarían proteger la riqueza que habrían hurtado, y por la que tratarían de conservar un sistema que les aporta el privilegio de robar al pueblo. Pero el policía y el soldado, los defensores de la ley y el orden, no pertenecen a la clase capitalista. Son hombres reclutados entre las filas del pueblo, hombres pobres que por un sueldo protegen el mismo sistema que lo mantiene en la pobreza. ¿No es esto increíble? Pues es verdad. Y simplemente se reduce a esto. Algunos de los esclavos protegen a sus amos y los resguardan del resto del pueblo, reducido a la esclavitud. Del mismo modo, Gran Bretaña, por ejemplo, mantiene en la India una fuerza policial de nativos, de hindúes, para sojuzgar a los mismos hindúes. O como Bélgica hace con los negros en el Congo. O como cualquier gobierno procede con el pueblo sojuzgado. Es el mismo sistema. Y aquí tenemos lo que todo esto suma. El capitalismo roba y explota a la totalidad del pueblo. La ley legaliza y socorre este robo del capitalista. El gobierno utiliza una parte del pueblo para ayuda y protección del capitalista, que roba a la totalidad del pueblo. El conjunto es mantenido educando al pueblo en la creencia de que el capitalismo es perfecto, la ley justa y que el gobierno debe ser obedecido. ¿Ves la trama del juego, ahora? ¿Vues la trama? ¿Ves la trama? Gracias.